Soy un cascarrabia, me molesta todo Soy como una chica cuando le baja el periodo Yo que culpa tengo si tengo tranquilo el karma Pero siempre tiene alguien y te lo desarma Tomper y follao, con tu mejor traje Tiene un coche, piso, un charco, joder que coraje Te mojaste el traje, te mojaste entero Sueltas palabras propias de un barrio bajero Un barrio bajero como yo, pero no Puedes cruzar mi inteligencia por cuantas veces repetir el curso Puedes tener más fuerza que yo, pero en letras yo ganaré el pulso He quedado con eso ya y con la prisa se me echa todo encima Pero que hago si no encuentro a pared de calcetines iguales Salgo fuera y se me olvidan las llaves, joder Esta noche me quedo en la calle Te ofuscan mis rimas, estoy en la cara oculta Tu cara no es que joda, es que merecería una multa Que asusta, tiro palquero, a ti no te contiene Lo que jode es que se cuelgue el vídeo a punto de correrme Si, soy un paquizo demencial en crisis Así es en sis, jodeos con mis dosis Moveos morenos y os veo merodeando en la neo A nosotros al menos siempre nos quedará el beatboxing He probado con el yoga, budismo, meditación Pero siempre pasa algo y entro en desesperación Entro en el messenger Y nadie habla pues me aburro basta que te pongas en ausente Pa' que hable todo el mundo Jode, como resacaste el fin de semana Y que tu madre te despierte Moviendo las sábanas no sabes que pasó Ni que harías Tienes un mensaje de una fea dándote los buenos días Recién levantado pa' echar una meada Con el sueño me veo fuera de la tapa Y me siento patético pero no menos cuando cago Y me encuentro que mi papel higiénico Que hacer en estos casos, nada que hacer Si la tía es que te gusta no te hace caso Lo que hacer es pillar feas está claro Como jode que se escapen las tías cuando las tenía en el bote Lo he probado todo anti-spam, programas sin parches No hay nada que extermine la publi de mi PC Y no me hables del messenger en sin rookie O una vez que entro se me jode y tengo que ponerle booty Hello boy, no soporto tu actitud de mi boy dance Trabajo el toy, te refieres a mi llamándome moda ¿De qué vas? Aunque me jode más Es más, me pone que trina Estar al llegar a mi casa y quedarme sin gasolina Pito por todo y respondo de malas maneras Pero coño es que tengo menos vida que problemas Me sé la comisaría y no por perder el norte Sino por llevar seis días renovando el pasaporte Si no vienes con tus padres Que si faltan datos, joder del estrés Me estoy quedando fraco y es que siempre tan pisao Cuando levantas cabeza Extraños conocidos, somos malas influencias Los mejores amigos de los perros Pero abusan de la confianza Y no huelen el paqueto Y no me hace gracia y menos gracia cuando picho un chicle Tengo la cántara llena ticket del Bang & Company Mi compañía extraño es conocido Totalmente desconocido Nube sur, danos funi ajeno Os da vergüenza ajena Que nosotros seamos tus vecinos Las putadas tripling pasa rastras, asistencia Cansancio en tu cara, soy un rival en potencia Clavarte esta última será tu sentencia Los odios que lo teníamos ganas Y acabamos todos en urgencia Con el ano reventao, me quedan ganas de juerga Con el dano a mi lado, mi grupo será tu orquesta Y desde chico, unos flipados Lo tiraremos por tierra en este último tema Como no salали el puto, puto Play, 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 play Sami Estos eran vosotros nuestros clientes ме de��� boton los ritmos como desde siempre El sun en los platos Y pa' atenderte fun Ajenos Coño extraños conocidos Estos eran vosotros nuestros clientes Veníficos los ritmos como desde siempre El sun en los platos Y pa' atenderte fun Ajenos Coño extraños conocidos Maldito sea Quiero saber ¿Por qué?